Buenas tardes, para las redes sociales. Benditas redes. Benditas redes sociales. ¿Qué le puede decir a todos los seguidores de la 4T? ¿Qué podemos esperar de la Cámara de Diputados aquí de Morena? Morena, el grupo parlamentario de Morena aquí en la Cámara y nuestros aliados que en sus plenarias hoy ratificaron la alianza, la coalición que tenemos para defender las iniciativas del presidente como lo de la Guardia Nacional, la reforma electoral y el presupuesto, bueno, todo el paquete económico, incluido el presupuesto de egresos de la Federación del 2003, que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, que vamos a ir juntos y que también no vamos a permitir o no vamos a dejar de defender nuestra Constitución ante la grave amenaza de algunos ministros que quieren declarar inconstitucional la Constitución, entonces eso para nosotros es inadmisible y hicimos un pronunciamiento que ya unánimemente el grupo parlamentario condena esta violación a lo que mandata la Constitución en su artículo 135, que los únicos que pueden modificar la Constitución es el constituyente permanente. Este tipo de cosas las vamos a defender a defender de manera conjunta todos los de la coalición juntos hacemos historia y vamos a trabajar también juntos en las iniciativas que ya comenté. Diputado, ¿cómo va el tema de Alejandro Moreno? Pues es un tema que nosotros hemos dicho que él no debe de ser diputado federal ya porque lo que demostraron los videos presentados por la gobernadora Laida Sanzores no solo refleja un lenguaje vulgar so es, no solo refleja una conducta inapropiada para ser representante popular, es sin duda alguien que todos los bienes adquiridos no tienen que ver con sus ingresos no tienen que ver con la vida de un político pareciera un magnate y obviamente no lo es con casas con vehículos en fin creemos que Alejandro Moreno no tiene ya calidad para ser legislador y vamos a buscar su desafuero. ¿Su pensamiento de que ahora no viene al pleno? Pues yo creo que le va a costar trabajo estar viniendo porque va a haber un repudio yo creo que hasta de sus propios aliados. Si lo hagamos práctica con pragmatismo político pues nos conviene porque cada vez está, vean las encuestas cada vez el PRI cae más en las preferencias electorales pero yo creo que más allá de cuestiones de cálculos políticos y electorales la moral de la república la salud de la república es primero y ese tipo de legisladores no pueden estar. Se lo comento porque hace unos momentos acabo de titular que dijo que no que iba a descansar. Seguramente está seguramente está muy cansado de manejar su McLaren. Bueno diputado muchísimas gracias. Gracias.